Bueno gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire, pasaron exactamente 44 minutos de la 1 de la tarde, 37 grados de sensación térmica, es un horno Buenos Aires. Ustedes ya saben que la parte que más disfruto de cada tarde es cuando hablamos de teatro. Una de las obras que está llegando a la cartelera porteña es Sin Dios, una obra que originalmente nace en España, puesto que se estrena allí a principios de la década pasada, y hoy día vamos a tener la posibilidad de disfrutarla a partir del 7 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro de Estepario, que es la sala que está en Medrano, casi esquina corriente. Tenemos a uno de sus protagonistas telefónicamente, ¿qué tal Lucio? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, por serte contando un poco cómo llegas a este proyecto que se ha estrenado en la década pasada, como recién decía en Madrid, y hoy tiene la posibilidad del público de Buenos Aires de disfrutarla. Bueno, mira, nosotros en el año 2002, en España, junto con la directora, que se llama Marina Weiner, que es argentina pero que se fue a vivir a Madrid allá por las épocas negras del exilio de los 70, formamos una compañía que primero se llamó Sin Alientes y luego se transformó en lo que es ahora Viajarera Producciones y realizamos este montaje Sin Dios y algunos otros montajes posteriores. Cuando decidimos hacer nuestro desembarco en Buenos Aires, regresando por motivos personales, emocionales y privados, digamos, se nos ocurrió trasladar todos esos espectáculos que nosotros habíamos hecho en España y que además habían tenido muy buena repercusión y habían sido premiados a Buenos Aires con actores de aquí. Y bueno, eso fue como el comienzo del sueño latinoamericano, digamos. Y aquí estamos ya desde hace cinco años, estamos montando espectáculos. El anterior que montamos fue de Velorio Cirolenas, que lo presentamos en el Cervantes y en el Celsic. Y luego tuvimos una aparición especial de nuestro amigo Leonardo de Balaida, que vino a laburar con nosotros en un ciclo en el Teatro Teatrísimo, en el Festival Teatrísimo de ahí en la Avenida Santa Fe. Y este montaje, bueno, es el segundo que hacemos en Buenos Aires, decidiendo que, bueno, que es, digamos, la continuación de aquel anterior. Es un espectáculo bastante atípico porque tuvimos que ayornar ciertas cosas que en Madrid funcionan y que aquí son diferentes. También hay una cuestión de cambios de edades, ¿no? Porque esa obra se terminó con las que tenían entre 25 y 28 años y ahora, bueno, nos pasaron 10 años, decimos, a todos, ¿no? Al cual, pensaba en esto que decía, si sepa a todos los oyentes de Radio del Buen Aire, que la obra son tres historias de seres humanos y ustedes van caminando desde el humor, el goce, esa retórica que conduce a pensar al espectador. Contanos un poco desde qué lugar trabajaste a tu personaje y la gente con que se va a encontrar en esta obra que evidentemente han argentinizado. Bueno, el proceso de ese personaje, de cada uno de los personajes, porque son tres los personajes que están todo el tiempo en escena en este espacio, que además es un espacio que no se sabe bien qué es, es un espacio diáfano, aséptico, digamos. Estas tres personas llegan sin saber bien qué hacer, tienen un turno cada uno y la posibilidad de desarrollar allí sus sueños, sus pesadillas, sus neurosis y, sobre todo, su oportunidad de encontrar algo en la vida. Desde luego que lo que empezamos a abordar fue el pensamiento de personas a las que no les falta lo básico. Entonces tienen tiempo para ponerse a reflexionar sobre cuestiones que tienen más que ver con, digamos, la existencial y la preocupación atávica del hombre, ¿no? Estas personas tienen celulares, estas personas pueden tener cables, entonces eso también marca un estatus en ellos y el tiempo pertinente para ponerse a reflexionar quién es cada uno, quién es el otro, qué es el vacío, qué es el amor, qué es el anhelo, qué es el fracaso, etc. Entonces, partiendo de ese tipo de premisas, estamos construyendo personajes que además están muy cercanos a la realidad porque lo que nos propusimos como actores y fue la propuesta principalmente de la directora fue que estas tres personas no tienen nada que ver con la facilidad con que un actor se acerca a un texto o se planta frente a un público, más bien todo lo contrario, son tres personas comunes que se enfrentan al público, que lo legitiman, que lo ven, que se dan cuenta de que están siendo mirados por el público y reaccionan con tímides, con falta de tacto, etc. Siempre estuve atravesado por el humor. Así que el experimento en realidad no sabe muy bien qué va a pasar, pero bueno, esto es un poco siempre lo que ocurre con los espectáculos, ¿no? Calculo que con todos los emprendimientos artísticos uno se lanza y no sabe a dónde va a terminar. Tal cual, pensaba en esto que decías y algo muy importante es que estás acompañado por Jorge Noguera y Marina Weiner que a la vez Marina es quien escribió y quien dirige la obra. ¿Cómo consensúan la mirada de ella con respecto a los personajes de ustedes? Por una cuestión que tiene que ver con la vuelta argentina y mantener la unidad de la compañía chiquita, nosotros decidimos que Marina también fuera parte del elenco actoral. Esto fue bastante pensado y discutido. Marina Chiquita no quería porque siempre su rol ha sido la dramaturga y la directora llamando a actores para que representen sus espectáculos. Cuando decidimos volver a Buenos Aires esto empezó a cambiar y nos funcionó bastante bien. Es como una suerte de cosa rara. Me enjunge extraño porque entra y sale, nos volvemos un poco locos. Estamos un poco muy neuróticos, sobre todo ella más que nosotros porque tiene que disociar mucho. Dentro de sus propias escenas también está mirando errores o cosas que a veces uno pasa por alto o situaciones de elipsis o bueno, esto tiene que ver con esto. Lo que hace el director desde afuera, bueno, ella lo está haciendo desde adentro. ¿Qué diferencia notan con respecto al público de Buenos Aires, al de Madrid? Y sobre todo que ha pasado 10 años y hoy este Buenos Aires, mejor dicho, ¿cómo se va dando vuelta a todo? El actual Madrid está más parecido a aquel Buenos Aires por el que sucedía en 2003 y demás. Absolutamente. Mira, en realidad yo siempre las diferencias que he notado tienen que ver con lo que todos sabemos respecto a lo que ocurre con el teatro en Buenos Aires. Acá hay una cartelera enorme, hay grandísimos directores, grandísimos dramaturos, grandísimos actores y hay un montón de público que está muy preparado y entrenado para ver espectáculos de toda índole. Allá es un poco más chica la propuesta que hay actual, quizás están más avanzados en otro tipo de disciplinas artísticas como la danza o la pintura, pero en el teatro se manejan, sobre todo el teatro off, el teatro alternativo, se maneja en una línea que no es masiva. Entonces acá con lo que nos enfrentamos es con la exigencia y también con la sensación y la realidad de que acá están los nuestros, porque yo en Madrid tenía a mis amigos y mi gente, pero bueno, mi vieja no me venía a ver. Y eso también, quieras que no, puede ser una tontería, pero pesa tu tierra, pesa tus orígenes, pesa que vienen tus colegas que también hacen teatro o que también son actores, actrices o directores. Y bueno, en esa conjugación te enciende más, ¿no? Entonces creo que esa sería la diferencia fundamental. Tal cual, y vamos a decir lo más importante. El sábado 7 de marzo todos ustedes tienen la obligación de acercarse al Teatro El Estepario, que está en Avenida Medrano 484, para disfrutar de Sin Dios. Esta obra escrita, dirigida y también protagonizada por Marina Weiner, y claro está a quien tenemos en línea, Lucio Cerro y también Jorge Noguera. Las entradas son súper accesibles, no vamos a decir cuánto, pero créanme que es un valor de ticket que todo el mundo puede pagar. Las pueden comprar a través de www.alternativateatral.com. Hay descuento para jubilados y estudiantes. Recuerden, sábado 7 de marzo a las 9 de la noche se estrena Sin Dios, donde en el Estepario Teatro Avenida Medrano 484, entradas muy accesibles, y si buscan en cartelera siempre hay un 2x1, de modo que tienen posibilidad de ver buen teatro. Además, si estás con algún otro espectáculo, aprovecha el aire de radio para promocionar clases de teatro, espectáculos, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, no, no, ahora estamos abocadísimos a la estrena de Sin Dios, que es nuestro bebé que está por renacer. Así que no voy a marear la perdiz, que el pulso se quede con Cré, nos venga a venir a ver al estepario. Claro que sí, nosotros allí vamos a estar. Muchísimas gracias, Lucio, por tu tiempo. Muchísimas gracias a Boleandro. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos en un ratito. Hasta pronto.